Bueno, vamos a hablar de temas también vinculados a la cuestión del conocimiento. Mañana 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad que pues está siendo mucho, no será completamente desconocida, y que cada vez se conoce más su sintomatología y también cómo enfrentarla y cómo prevenirla. Hemos invitado al licenciado Jaime Torres, quien es el director general del Instituto de la Memoria aquí en León, una institución muy reconocida a nivel nacional. Creo que incluso más allá, Jaime, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, gracias por la... Van a celebrar mañana el Día Mundial. Mañana es el Día Mundial. Curiosamente este año nosotros hicimos ya un evento, una caminata el domingo 11, pero mañana nos invitaron a participar en el simposio en Guadalajara, precisamente al instituto. Estamos por ahí el doctor Juan José Orozco, que es el encargado del área médica, del instituto, el doctor Enrique Vargas Salado, que es miembro del Consejo Consultivo Profesional. Quería traer también. Quería traer y tu servidor. Nos está invitando del Centro Médico Occidente, van a realizar un simposio, y la idea es invitarnos a participar en un proyecto muy interesante de tratar de determinar la prevalencia que existe en estos estados, que estamos hablando de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Zacatecas... El centro del país. El centro del país, centro occidente. La presencia de la enfermedad. La presencia de la enfermedad. Vamos a conocer el proyecto. Quieren que nosotros lideremos el proyecto del piloto de aquí de Guanajuato. Es un poco un reconocimiento al trabajo que han hecho a lo largo de estos años. Exactamente, es un reconocimiento a ese trabajo, a ese trabajo que se ha venido realizando y nos da mucho gusto. Ahora, el Alzheimer es una enfermedad cuyas cifras... Debe haber una cifra negra, ¿no? Sí, definitivamente. Hay gente que no conoce qué es lo que padece su familiar, o que no lo quiere decir. Es prevalencia... Hay un estudio de Insanut y del Instituto Nacional de Nutrición y Neurología, donde se establece que el estado de mayor prevalencia, curiosamente, de la demencia es Jalisco. Jalisco con un 12% de la población de adulto mayor. De los 32 estados. De los 32 estados. Guanajuato estamos en el segundo rango. Vamos alrededor del 9%. ¿Alguna razón en especial por esto? Porque no somos los estados de mayor población. No somos los de mayor población adulta. Sin embargo, se atribuye... Y en el congreso que realizamos en mayo pasado, estuvo por aquí participando el doctor John Rickman de la Universidad de Sur California, que él está realizando, con curiosamente, estudios en los altos de Jalisco, que es donde hay una alta prevalencia. Él, dentro de los estudios, estima que sobre un 50% se da en la raza caucásica. Y recordemos que en los altos de Jalisco, genético, hay una población por la descendencia de europeos. Y además ha habido un problema muy fuerte de endogamia. O sea, el casamiento entre mismos familiares. Familiares, en cierto estado. Entonces, eso quizá sea un factor que esté detonando. En Guanajuato no tenemos... Pero se convierte en una muestra importante para analizar. Se está convirtiendo en un tema importante. Y él está realizando este estudio. Y Jalisco me había llamado la atención que es el estado con más prevalencia. El que menos es Querétaro, con un 3%. Y en Guanajuato andamos a un 9% y somos vecinos prácticamente. Para tener datos. Entonces, esto también me parece muy interesante darle seguimiento. ¿Qué harían? ¿Cómo sería la metodología? Bueno, es lo que vamos a ver hasta conocer. ¿Cuál sería el protocolo para poder estas cifras tenerlas con más certeza? Y sobre todo aquí lo importante es, más que determinar el volumen, porque en cifras podemos hablar, aquí en León, quizás si aplicamos los porcentajes que se hagan, pues hablaremos alrededor de unos 5 o 6 mil personas que podrían estar en un caso de diagnóstico de demencia. Sin embargo, aquí la pregunta es, bueno, ya los detectamos y ahora qué vamos a hacer. Entonces, esto tiene que incidir en una política pública. ¿Intervienen las autoridades de salud? La idea es que intervengan las autoridades de salud. Que este problema ya sea un problema de atención. ¿Al día de hoy tenemos políticas públicas, tanto para prevenir como para atender estas enfermedades? En cuanto a la parte de salud, hay un inicio, vamos a decir. De hecho, a nivel del Instituto Nacional de Geriatría, he estado trabajando un poco con un plan nacional de envejecimiento. Porque entiendo que nuestra población, pues vamos para allá, ¿no? Definitivamente, ahorita somos más adultos mayores que niños ya de 5 años. En 15 años vamos a ser más que los adolescentes. Entonces, la parte de cada 10 años se duplica esta cantidad. Es un crecimiento exponencial. Igual, de misma manera, pues va llevando a la par el problema de la demencia. ¿Por qué? Porque la demencia, en especial el Alzheimer, que representa un 70% de las demencias, este se manifiesta en adultos mayores de 65 años en adelante. Un poco para contribuir a que la gente entienda esto, ¿cómo definirías tú el Alzheimer? ¿Cómo lo diferenciarías de otros padecimientos? El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Un crónico de neurodegenerativa que no tiene una cura, que incide con otras demencias específicamente en la pérdida de la memoria. Es la primera manifestación que se va haciendo la parte de los olvidos que son reiterativos. Puede existir como parte del proceso del envejecimiento lo que es el deterioro cognitivo leve. O sea que por el mismo proceso que tenemos, pues vamos perdiendo ciertas facultades. Sin embargo, se ha comprobado que el cerebro es el único órgano que no envejece, curiosamente. Entonces, tú estás trabajando el cerebro, puedes seguir aprendiéndolo, puedes seguir fortaleciendo. El cerebro es el famoso spa mental, ¿verdad? Así como vamos al gimnasio a ejercitar el cuerpo, la parte física, el cerebro de igual manera se puede estar ejercitando. Entonces, aquí lo importante y lo interesante es que esta prevalencia que existe en la demencia, pues es multifactorial. No sabemos, hay muchos factores, puede ser genético, puede ser nutricional, puede ser un problema cardiovascular, un problema de un accidente que pudiste haber tenido por ahí. Por ejemplo, depresión también puede importar. La depresión es un canal muy importante hacia la demencia. De hecho, y hacíamos nosotros un análisis de lo que vamos a presentar, como yo hace mañana en Guadalajara, y una muestra de 350 estudios que tenemos ahí en el Instituto de la Memoria, muchas de las depresiones, vamos a decir que un 70%, 80% son diagnósticos de demencia mixta, que es Alzheimer con depresión, prototemporal con depresión. Casi todas van muy enganchadas con la parte depresiva. Y que conocemos muy poco de ellas también, y uno cree que echándole ganas se quita la depresión. La depresión, yo creo que lo más importante, de acuerdo a la experiencia que hemos visto ahí, la mejor manera de atacar la depresión es la socialización de la persona. Que el adulto mayor siga sociabilizando con sus pares, con la familia, desafortunadamente lo aislamos. O el mismo adulto tiene aislados. Dejar de tener actividades productivas es un primer impacto importante. Es el primer impacto porque vas perdiendo tu proyecto de vida. Ya no tienes un porqué. Pierde sentido las cosas. Un porqué el día de mañana o algo así. Entonces, pero seguir trabajando, necesitamos mucho esta cultura. Y sobre todo esta cultura en un carácter preventivo. O sea, si yo soy un adulto sano, que ya cumplí mi meta productiva laboral, pues tengo otros proyectos muy interesantes, hasta de participación social. Tampoco estamos enterados los que todavía estamos en una etapa productiva, de hacia dónde vamos y qué podemos hacer preventivamente. También hace falta tener más información al respecto. Definitivamente, falta esa cultura de un envejecimiento saludable. Ahí en el instituto está un... O sea, que lo que hagas cuando tienes 40 o 50 va a impactar cuando tienes 70 o 80. Exactamente. Tus buenas o malas prácticas o hábitos. Prácticas, todo te va, como decimos, coloquialmente te va cobrando la factura, ¿no? De tu estilo de vida, pues finalmente te vas a tener una repercusión, ¿no? Entonces no van a estar aquí, van a estar en Guadalajara. Pero luego hay aquí algún tipo de celebración. Tenemos hasta la semana que entra. La semana que entra invitamos al público en general, vamos a tener una conferencia de un neurólogo que va a hablar sobre, olvido cosas, es Alzheimer, tengo Alzheimer, es la pregunta. Deberíamos estar muchos ahí. El próximo miércoles 28, si mal no recuerdo, a las 5 de la tarde, los invitamos ahí en el Instituto de la Memoria. No es un lugar... Digo, hay que apurarse para llegar porque habrá cupo limitado más o menos. Sí, habrá un cupo limitado, aproximadamente unas 70 personas. Pero bueno, ¿es el miércoles? Miércoles 28, 5 de la tarde, con el doctor Luis Bermúdez, médico neurólogo, que ya subo ahí en el instituto también. El tema es, olvido cosas, tendré Alzheimer. Muy bien. Está interesante. Los olvidos estos aparentemente insignificantes, pero que le preocupan luego a uno mucho. ¿Dónde dejé las llaves y cosas así? ¿Dónde dejé las llaves, dónde guardé, cómo te llamas, tengo aquí en la punta de la lengua el nombre, son los olvidos. Entonces, sobre todo los que son muy reiterativos, ¿no? Porque digo, a veces dentro de ese deterioro cognitivo que tenemos, pues es normal que a veces se nos olvide las cosas. O a veces una falta de atención también, que ya vamos perdiendo esa capacidad de una atención más fija. Muy bien. Bueno, pues vamos a estar atentos a la conferencia. Vamos a estar también, y te solicitamos que nos tengas informados sobre este estudio, que se hará sobre la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer en Guanajuato, porque creo que es importantísimo divulgarlo. Yo creo que es importante empezar a trabajar con él, el proyecto, y sobre todo, pues, invitar a las autoridades de salud principalmente. ¿Hay contacto con ellos en este momento? Todavía no. Todavía no. Hasta que no conozcamos el proyecto, veamos los alcances, qué demanda, porque también va a demandar un recurso económico importante, creo yo, para poder hacer este análisis a nivel del Estado, ir a la, si lo acotamos a una zona urbana o se incluirá la zona rural, y dentro de la misma zona urbana, pues hacer un muestreo de qué municipios, gente de campo que trabaje para el levantamiento de este tipo de tamizajes. Es un proyecto amplio, transversal, ambicioso. Así es. Entonces, vamos a conocer cuál es el protocolo, el proceso, y sobre todo, cómo estar es soportado. Muy bien. Bueno, pues, y empujamos lo que sea necesario. Y hay que seguir, pues, haciendo conciencia, ¿no?, sobre la, sobre todo, identificar a la gente que pueda tener este problema, y sobre todo la cultura de prevención. Hay todo un tema también con los cuidadores de las personas con Alzheimer, que también es importante, y también ustedes preparan gente. Nosotros, a raíz de esta enfermedad, lo hemos comentado en otras ocasiones, es una enfermedad muy devastadora, que el primer impacto es al familiar directo. Entonces, nosotros hace tres años creamos una especie de diplomado, un curso de formación del cuidador en casa, para que trate a su familiar en casa, dándole herramientas para que tenga una capacidad de respuesta, y de autocuidado también, que es muy importante. Entonces, ven temas a nivel médico, de geriatría, de nutrición, la parte de fisioterapia, también muy importante, la movilidad que hay que tenerle dando al adulto, para no tenerlo allí contracturándose nada más, la parte de tanatología, también, que es otro proceso importante, porque en esta enfermedad, pues, lo vas perdiendo paulatinamente. Entonces, ¿cómo ir asimilando ese proceso de la pérdida del ser querido? A veces no significa que muera. No significa que muera. Lo pierdes porque ya... Lo vas perdiendo porque lo va dejando de ser él, y va siendo más la enfermedad que la persona, ¿no? Hacíamos por ahí en una ocasión con el doctor la pregunta filosófica, y va perdiendo el ser, dejará de ser. Pues, se vive toda una serie de temas sobre esas partes, ¿no? Y de enfermería, los cuidados básicos que debe de tener. Es un curso de 125 horas, dura aproximadamente 6 meses, o es una vez a la semana. ¿Cuándo inicia el próximo? En febrero inicia el próximo. Terminamos el de este... Estamos actualmente en el mes de enero, y en febrero empezamos el próximo. ¿Y cualquier información ahí mismo? Tiene información en el Instituto de la Memoria, en el 514-0999, ahí le daremos información. Pero tienen además una página web muy amplia, muy informativa, donde también viene todo esto, ¿no? Sí, www.institutolademoria.org.mx Ahí encontramos toda la información. Tenemos en León una institución que es, no la envidia, pero sí el ejemplo de muchos otros estados y de muchas gentes que están atendiendo esta enfermedad, y bueno, creo que hay que aprovecharlo más. Ojalá, ojalá que... Jaime, felicidades. Es nuestra vocación, ¿no?, como institución. Estamos atentos a lo que pasa cuando regresen de Guadalajara. Con todo gusto. Muchísimas gracias. Gracias. Mañana, 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer. Prin. Jaime Torres Contreras es director general del Instituto de la Memoria, aquí en León, Guanajuato. Voy en la pausa, regresamos.